Buenas tardes, director, subdirector, delegado y público en general. El día de hoy yo les voy a declamar un poema del príncipe de las lebras castellanas y padre del modernismo, Rubén Darío. Y el poema se titula Lo Fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consiente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y la sombra por lo que no sabemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Autor Rubén Darío. Gracias. Aplausos.